Mañana fenece el plazo para presentar postulaciones para formar parte del Tribunal de Imprenta. Respecto al Tribunal de Imprenta, en ese sentido, sí se han presentado varias personalidades de Oruro. Nosotros, una vez que tengamos todos los antecedentes, vamos ya, después de una sesión, dar el criterio que corresponde. Algo me avisaron que faltaba todavía. Entonces, convocaríamos a la población a que pueda, a personalidades, presentarse esto. Ahora, nosotros vemos con mucha satisfacción que Oruro haya sido uno de los pocos municipios que tiene su Tribunal de Imprenta. Ahora ya ha concluido y es necesario renovar. En este momento lo tiene Ben. ¿Y por qué nosotros apostamos como concejales? Somos demócratas. Hemos visto que en algunos lugares donde no hay un Tribunal de Imprenta se ha judicializado el trabajo periodístico. Aspecto que nos parece un atentado total a la democracia. Tenemos que respetar los criterios de los periodistas. La libertad de expresión no se puede judicializar. Entonces, un Tribunal de Imprenta nos garantiza. Esta es una ley que viene de hace muchos años, pero que es uno de los sustentos de la democracia. Las postulaciones serán recepcionadas en oficinas del Consejo Municipal.